bienvenidos al canal de guerra virtual bienvenidos al canal de ros perote en esta ocasión os aporto la primera de las misiones del nuevo dlc del arma 3 es la tercera vez que intentó crear este vídeo debido a que en la primera habrá muy rápido y me es imposible leer así que he decidido que os haré un resumen una vez leído el texto entre ellos la segunda ocasión me da cuenta de que al hacer la actualización el dlc cuando ya empezaba a iniciar la misión pues que estaba todo puesto en nivel fácil de dificultad en nivel que no me siento cómodo veía la cruceta del arma y entonces pues he vuelto a tirar para atrás a ver si está mala vencida el dlc este dlc nuevo de forma curiosa porque no es lo habitual nunca lo había visto que nos aporta simplemente unas misiones espero que sean buenas que valgan la pena aunque algo me dice y por los comentarios de algunos compañeros que son difíciles de narices veremos qué es lo que pasa y a ver cómo nos encontramos vamos a volver a ver otra vez arrancar desde el principio y a ver si esta vez he puesto bien los parámetros de dificultad para que no se vea nada la misión es sin esperanza y pertenece al grupo de sin retrasos vale los fieles del gobierno están buscando un pelotón perdido antes de un gran ataque perfecto altis 2026 un golpe militar ha derrocado al gobierno de cabala qué chulas las imágenes no los grupos de la oposición son aplastados y las protestas pacíficas acaban en violencia hay un tío desangrándose ahí en el suelo apoyo del ejército es cada vez menor cientos de soldados desobedecieron las órdenes y se unieron al pueblo iniciando así una guerra civil ciudades pueblos y aldeas fueron destrozados por el combate brutal se acordó un alto el fuego de seis días para que la ayuda humanitaria pudiese ayudar a los afectados pero ninguno de los bandos pretende cumplir sus términos sin esperanza vale los fieles del gobierno están buscando un pelotón perdido antes de un gran ataque perfecto vamos a ver qué tal no tienen protección es perfecto uf como van de rápido parece ser que ha habido un tiroteo puede que estuviesen haciendo disparos con esta mierda no entrenamiento no vale hasta ya os lo resumiré me estoy leyendo pero estoy atendiendo que están hablando muy rápido vale 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 Vale. 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 ¿Vale? Mira Falcon, ¿un proveedor? Su participación no será debatida Tengo algunas Vamos a ver qué es... Han abrado muy rápido, por eso no os lo he leído Porque además así, si lo iba leyendo yo, atendía más Vamos a ver qué tareas tenemos En principio, por lo que se ve, hay como ciertas tensiones entre los diferentes grupos de las patrullas ¿Vale? Pues ya han estado discutiendo porque han perdido a una Por lo que se es, esta de aquí, Spartan, la unidad perdida Reúne tanta información como puedas Determina la posición del enemigo y de los vehículos brindados para poder tomar decisiones en el campo de batalla Tendremos que saber qué hay y dónde Encontrar al pelotón perdido Una de nuestras patrullas no ha informado Sigue su ruta original y descubre qué ha pasado Vale, al parecer, esta ruta es la que nos llevará hasta el grupo perdido Al norte Más al norte de Orino Y luego, su ruta era descender a Orino Y esto... Volver a Agios Vale, en Agios parece ser que está el comandante Vamos a ver instrucciones Para esta misión nuestros amigos británicos nos han ofrecido apoyo de fuego grande destino O sea, tenemos apoyo de fuego Para recordar que no tenemos que esperar demasiado Hay una pequeña ventana de oportunidad y tenemos un número limitado de balas Tan solo podremos llamarles una vez con un máximo de tres ubicaciones seleccionadas Intenta marcar las coordenadas con precisión Perfecto Vale, o sea que puedo marcar ubicaciones si tengo tres disparos Hace un rato hemos oído disparos y perdido contacto con Spartan Parece que los rebeldes podrían haberse infiltrado en la ciudad Los rebeldes son las fuerzas regulares contrarias al gobierno de Altis Usando la niebra como cobertura han roto el alto el fuego Por tanto, debemos tomar medidas inmediatamente Misión Nuestro objetivo principal es capturar Orino Si sufrimos muchas bajas nos retiraremos a esta posición A Agios Nuestro fuerte Ejecución Encontrar a Spartan Lleva a cabo un reconocimiento con el pelotón Identifica el blindaje y las defensas Designa objetivos 0-8-1 Transmite las coordenadas a artillería con 0-8-2 Al impactar comenzaremos nuestro ataque Vale Esta posición sería señal de ataque personalmente mediante la radio Vale O sea que puedo o bien ordenar fuego o bien realizar o pedir ataque Y defender Orino cueste lo que cueste Vale Señal Así esto Oblight Una emboscada Es un pelotón de infantería que se acercará por el franco derecho Spartan Pelotón perdido El que estamos buscando Centauro Infantería mecanizada Aquí sale Centauro Y va por el centro de la carretera Perfecto Quimera Tu equipo Y mi equipo tiene una ruta de buscar y localizar a Spartan Y luego atacar desde el lado oeste Olympus El mando Y Falcon Operativo de los británicos que nos están dando apoyo Uff Creo que me he enterado de todo Vamos a ver Vamos a ir poco a poco Y veremos que es lo que tenemos que hacer Y luego hay posibles refuerzos enemigos por esta zona Buscar a Spartan Eh Localizar objetivos Atacar Y mantener Mavros Mavros Este equipo Vale Hay cosas arriba Ve y coge lo que necesites Pero date prisa El tiempo al premio Vale Perfecto Vamos a ver que nos encontramos Chicos Mira aquí tengo Una caja Con una mira Y el rifle Es una mira de francotirador Pero ahora mismo La verdad es que para eso me quedo Mira, 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 mira Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Vale Aquí tenemos una mochila Perfecto Lanzador RPG Munición para el lanzador Muy bien ¿Qué más tenemos? Estas cajas Nada Aquí Bien, 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 bien Un par de granadas Vamos a cogerlas Mini granadas cogeremos Vamos a coger de frag También Pero tenemos muchas más cajas O... Sí, 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 sí Aquí Más de lo mismo Munición Hay más cajas, tío Venga, venga, venga Nada, esto estoy bien No hay ningún casco para protegerme Inventario Esto me puede ir muy bien Esto me puede ir muy bien Lo único que no sé Hasta qué punto tengo Munición para esto Vamos a colocarle un RCO Y este tiene Aquí hay cuatro cargadores Sí Están a balas trazadoras Vale, a ver si encuentro más A ver si me interesa algo más de aquí Por ahora parece que no Hay más cajas aquí Explosivos Mirad el peso que llevo No puedo No puedo No puedo Marrow se llama, ¿no? Uff Esto lo necesito Esto lo necesito Este trípode Me puede ir bien en un momento dado Otra mira RCO Están acá Esto lo tengo que coger Como no sé cómo va a estar la situación Vamos a coger todo Igual que esto Lo único que el peso que llevo ya es increíble Y aquí no tengo nada Vale, pues creo que más o menos ya estoy preparado Vamos a ver, pues sí, me arriesgaré a ir así Más cajas, eh, hay mucha cosa pero no puedo llevar más Descendemos ¿Qué tal le va Gordon? Hemos terminado las reparaciones Pero esas ruedas a las que disparasteis Bueno Bueno, te digo lo que La próxima vez que quieras una máquina de matrimonio de 22 tonos O cuando te preguntes a alguien más ¿Mr. James? No creo que así Tengo el primero para ti Están un poco desordenados Y tienen discusiones entre ellos Por lo que parece, ¿no? Ah, aquí está Centauro Claro, si el coronel sigue en el mando Las cosas cambiarán Evidentemente Este parece ser el equipo Centauro Me han dicho que me embarquen en todo terreno Debe ser ese de ahí, ¿no? Son antigüallas Necesitamos armas en condiciones No armas de segunda mano que vienen a saber de dónde Ah El CTRG Que no sé quiénes son Tienen que mantener la distancia Sabes que no pueden comprometerse Vale Confías en el nuevo? Estaba en el ejército A Geris lo conoce Hostia, hay mucha tensión aquí Porque, claro, como han dicho que soldados son los que Dejan el ejército, abandonan el ejército Aquí no sabemos si puede infiltrarse algún tipo de espía ¿Y este es el vehículo que tengo que embarcar? Parece que sí, a ver 11 de mayo, 30 minutos después Reconocer Será mejor moveros, chicos Si os encontráis a Esparta, han avisado Organizaremos una extracción Decidido Tengo GPS Olimpus, aquí Quimera Los británicos están llevados Procedemos con la misión Cambio Vale, Quimera Identifica defensas y blindajes Todas las unidades del apoyo a la arteria Están preparados y en posición Recibido Nos veremos al otro lado Cambio y corto Vale, perfecto Tenemos Chicos, tranquilos, eh La niebla nos da ventaja, exacto Vale Todos De entrada Mi orden Nadie abre fuego hasta que no tengáis orden Segunda orden Copiar mis movimientos Guardando Y todos Seguirme Ahí hay un coche Tengo prismáticos Tengo prismáticos Bingo 244 metros Tiene agujeros de bala ese coche No veo a nadie en la zona Vamos a echar un vistazo por el sector Eh Está echando humo ese vehículo Hay una hoguera detrás Tiene una rueda Una rueda estropeada ahí delante Coche dañado Vale, ese coche habrá que ir a verlo Buah Están muy bien preparados, tío Mira cómo están, eh Ahí sigo Una zona defensiva que la despeje Perfecto Vale, parece Que con esta niebla No voy a ver mucho más, eh Contact Static MG One click North East There you are Hay mucha niebla Seguro que hay patrullas por aquí Pero tengo una visual muy reducida Observemos Mi posición Chimera Veamos Veamos, veamos, veamos Tareas Primer punto de aproximación Despeja la zona enemiga Despeja la zona enemiga Perfecto Tengo muchas tareas de golpe, eh Tengo que acercarme al norte A estas dos casas Donde está el coche diría yo Pues vamos, chicos Nos movemos Nos movemos Nada de abrir fuego Todos atentos a la situación, eh Ojos abiertos Informar de cualquier contacto visual ¿Habéis oído o qué? Primera edificación Primera edificación En aproximación Muy bien, muy bien Así os quiero Prevenidos Vale Tenemos dos puestos de control Que tendremos que abatir Y un vehículo dañado Que tendremos que inspeccionar La ruta de Esparta Nacido por estas edificaciones Civil en la zona Parece un civil No está armado No está armado No está armado Tranquilos En aproximación Llevo mucho peso Edificación Mantener aquí Limpio Vale Vale Vamos Hay una niebra ligera Pero el tono Es bastante molesto La visual es bastante... Mirad, ahí está el vehículo Y detrás Y detrás Ahí Había dos unidades En un puesto de ametralladora Que debemos neutralizar Perfecto Perfecto Joder, cómo está este coche, tío ¿Por qué está así? Vamos a ver Daño crítico Está lleno de balazos, eh A lo mejor es el que ha utilizado El grupo de Spartan Inspeccionemos las casas Esta puerta Vale Chicos, conmigo Tengo nocturna Uff, y la verdad es que mejora mucho la visual Tendré que utilizarla Alerta Claro, estás en tu casa ¿Has visto algún rebelde, viejo hombre? No, cerra la puerta en tu camino fuera Hostia, parece que no le hace mucha gracia que estemos aquí a este hombre Y dice no haber visto a nadie Y al lado de su casa hay un vehículo ardiendo O sea, que tiene que haber oído tiros seguro Está mintiendo Chicos Nos vamos Estamos en no abrir fuego Recibido Mantener las órdenes Eh Vale Patrulla Veo 3 Veo 3 Vale, vamos a intentar cumplir nuestro objetivo Eh Vale, tío, son 4 más Son difíciles de ver, eh, con esta niebla A ver No mejora mucho la cosa, eh Vamos a acercarnos al vehículo No quiero que abráis fuego Con cuidado Seguidme Yo os quiero agachados, no me fío de vosotros No os estáis agachando Buscad, buscad patrullas Lo sé, lo sé, pero no hay órdenes de no abrir fuego Hacia el vehículo ¿Dónde están? A lo mejor tendría que ir un poco más ligero Por si vuelves a patrullar a la derecha Vamos, conmigo Los he perdido Y ahí había otra patrulla Uff, estoy cansado, eh Chicos, lo más importante, que me hagáis caso, eh Y no os separéis de mí Venga, ¿qué hace aquel hombre allí? ¡Vamos! Joder Prevenidos Prevenidos El vehículo tiene que estar detrás de estos matorrales ¿Dónde? Ahí está Están desenfiladas Cuidado, eh Vale, señores Todos sigilo Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué es eso? Dejar de hablar, cojones Vamos Vamos a ver si veo algo En el vehículo Perdido Perdido las dos patrullas, tío Uff, nos pueden estar dando la vuelta Franqueando por retaguardia No veo una mierda Hay un cuerpo al lado izquierdo del coche y a la derecha otro ¿Y otro ahí? ¿O es una piedra? ¿O es una piedra? No, 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 eso es un cuerpo A la derecha primero Pues debía ser una piedra, tío ¿Contra quién? ¿Contra quién? quietos vale, estos son los conductores de este vehículo no los veo no, 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 negativo nada de abrir fuego al muro vale, avanzamos chicos ¿dónde está esa patrulla que estáis viendo? ah, son aquellos los de la posición que tenemos que despejar a la izquierda aquí hay otro cuerpo sí otro del vehículo ¿qué ha pasado aquí, tío? nuestra patrulla debió superar esta posición, ¿no? tres cuerpos vamos a mirar el vehículo a ver si tiene algo cubrir el sector mantener posición vale vale, el vehículo parece operativo está vacío nos podemos ir ¿eso es otro cuerpo, chicos? quietos 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 esperamos aquí no fastidies ¿estos spartan? hay otro cuerpo ahí y otro aquí y otro ahí ayuda, por favor quieto quieto, 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 quieto no te muevas no te muevas ellos dispararon primero pues fuera fuera aquí tumbado, tumbado, tumbado tenemos una posición vale hay una cabaña de caza puedo salir de aquí vale falcon aquí, quimera spartan ha sido emboscada tenemos un superviviente avanzamos hacia una casa pequeña coordenadas 094-172 cambio está bien, quimera nos reuniremos con vuestro hombre allí cambio vale y corto señores conmigo conmigo vamos a franquear esa posición lo sé, lo sé pero no quiero que disparéis todavía no guardando vale este parece un buen punto vale señores no me fío de vosotros agacharos mantener mantener voy a dar órdenes en breve tomaremos esa posición parece una buena posición de observación vale 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 chicos conmigo un MRAP un MRAP a 500 metros al este donde lo estás viendo fuera nocturna está clareando está clareando está mejorando el clima así que tendremos que darnos prisa los tengo encima 2, 3 y 4 objetivo S 5, 6 objetivo el de la ametralladora darme el listo ¿por qué no estáis tumbados? 5, 3, 4, 2 y el 6 vale prevenidos para abrir fuego todos fuego a discreción hemos despejado buen trabajo pero no deberías correr riesgos innecesarios sin problema corto todos vale venga agachados y conmigo ¿por qué no me hacéis caso? ¡Mierda! ¡Dios! Rápido a la posición rápido vamos 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 no puedo correr no puedo correr ¿de dónde coño ha salido ese vehículo tío? un informe 1-3-5 contacto enemigo recibido venga 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 que llego que llego un momento todos aquí dos por ahora sube tienen un rifle lanzadores están muy bien equipados aquí ¿dónde? coño no no lo veo tíos buena en el suelo buena no hay otro hay un tirador hay un tirador lo veo ahí ya había alguien tíos ahí está hay otro a mi izquierda si le recibo pero ahora mismo estoy un poco liado es un tirador eliminado ¿qué están hablando? ¿morteros? ¿están disparando desde ahí arriba? vamos vamos venga chicos chicos aquí ¿por qué no me seguís? bueno os dejo ya en 3-5 oigo morteros arriba están atacando y yo no he localizado ningún objetivo mira dos vehículos vacíos un búnker con una ametalladora vale vale todos conmigo ahí está ¿qué es eso tío? Falcon needs Chimera here fire mission I'm sending you some coordinates light them up Falcon needs Chimera here fire mission I'm sending you some coordinates oh no Chimera to Olympus I've got eyes on hostile IFV near point sigma over good work good work make sure you deal with it ahead of the offensive out transmitting some magic numbers for your artillery Falcon ok shot over relaying stand by chicos protegerme eh 900 metros está muy lejos no puedo estar así vamos ¿quién dispara? arriba al suelo al suelo me estoy curando me estoy curando chicos prevenidos tenemos un hombre aquí delante me están disparando aquí se está liando yo aquí atascado en medio de la montaña venga chicos ¿dónde lo veis? no fastidies que está ahí detrás escondido vamos 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 venga venga ¿qué es eso? es como los morteros ¿no? ya no tengo ningún tipo de apoyo están aquí lejos están aquí lejos vamos 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 no no aquí no podemos bajar hay algo aquí arriba quiero confirmarlo ¿qué hay allá abajo ¿qué hay allá abajo? joder vehículo vamos 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 os necesito aquí estamos muy lejos vamos yo estoy muy cansado si chicos hay que bajar aunque no nos guste vale no hay nada ¿no? aquí es que me da todo el rato la sensación de ir algo aquí lo sé lo sé lo sé lo sé pero vosotros seguirme compruebo y nos vamos a ver si hay alguna instrucción asegura el mortero coordenadas sabía que hay algo aquí pero ¿dónde estoy yo? estoy en 096 176 096 170 estoy aquí encima del mortero mierda lo sabía olimpos chimera come in send it seems like we get a foot hold on the town copy chimera now concentrate on destroying those mortars out cuidado con las casas ¿eh? out cover go 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 Allí, a la izquierda No lo veo Joder, que terreno Joder, que terreno Asaltando la posición de morteros Chicos, conmigo, os necesito ¿Quién nos dispara? No lo veo ¿Hay un camión ahí? Venga, conmigo Vale, aquí hay dos posiciones de morteros Un camión Perfecto, esto está complicadísimo Vamos a ver qué tiene este camión Nada que me pueda servir mucho Ahora mismo, aunque no se No voy a dejar esto aquí Chicos Hay que ayudar Vamos a ver Que me he perdido un poco Contactación Defender orino Buscar rehenes Perfecto Vamos Hay que ir a orino Conmigo, eh Vamos, vamos, vamos Aquello es orino Tenemos vehículos Pero es muy arriesgado Entrar con vehículos Esa casa sería una buena ruta Las piedras serían protección Bajar desde aquí Es complicado Pero necesito una visual De la zona Vale Vamos Estamos muy lejos, chicos Aquí tenemos otra casa Observando Situación Estoy agotado Hay un fuego ahí Un hombre muerto Parece un civil muerto, eh Vale Vamos Chicos Rapidito No me fío, tío No me fío Fuera Hay esto Pero si no he llegado Nos vino, tío Y hay más Hostia, un poco raro esto, eh Es que los morteros Estaban en Puto culo del mundo Habéis podido ofrecer apoyo Cada vez antes De la ofensiva principal Lo que permitió Que la apoiación Fuese un éxito Buen trabajo Vale, perfecto No, no Si las estadísticas No ha ido mal No he encontrado Los rehenes No tengo ni idea De dónde estaban Bueno, señores Esta es la primera misión De esta campaña Muy tenso La verdad es que muy tenso Cada vez que juego con la guía Que llevo un grupo en la guía Es que Me pongo de los nervios Es verdad que en esta ocasión Me han salvado el puto culo Pero normalmente Disparan cuando no deben Se van donde no deben Es Tienes que estar Aparte de atento A tu situación A tu control Al control de la guía O sea A las teclas Y a las combinaciones Para darles Las indicaciones correctas Te equivocas Y las jodes Este es el DLC Es el primer DLC Que existe del arma Que consiste únicamente En misiones No aportan elementos nuevos Vehículos, aviones, soldados Es un poco raro Si os voy a decir la verdad Lo veremos Veremos si realmente El conjunto de misiones Yo por ahora Pues me parece bien Esta misión Me ha gustado mucho La animación esa que hay ahí ¿Vale? La animación de las misiones Pero veremos Si Vale la pena el DLC Por lo que cuesta Cuesta muy poco Tampoco es que sea muy caro La verdad Pero Pero bueno Todavía tiene que demostrar Todavía tiene que demostrar Espero que hoy os haya gustado La misión La he pasado muy tenso No os voy a decir Mentiras De hecho Venía muy asustado Porque he leído Algunos comentarios A ver cuando la juegas Es muy difícil Lo he intentado varias veces Ayer Manolay me dijo Es una putada No sé si tenía Que meterme Dentro de De orino No lo sé O si mi función Era esta Más de apoyo En el entorno Y ha habido Cierto momento Que me ha costado saber Que querían de mi Porque estás combatiendo Y te están indicando instrucciones Habéis visto La larga lista de tareas Que se ve que hemos cumplido Pero yo no No sé quién las ha cumplido Así que nada más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!